Joven, en el río Monclova ¿Quién era el chavo? Roberto Gómez Bolaño Te enamoras de puras bonitas Como si estuvieras bien guapo ¿Encontraste el error? A ver, a ver, aguanta, aguanta No, 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 a ver, a ver, acá hay que concentrarnos Chicos, hay que concentrarnos Y sin dejar caer una sola gota de tritura Que no sé a qué es eso O entonces pasaban De pegarte con la chancla A pegarte con el palo de la escoba Eso es parte de crecer, tiñe Aguanta, campeón, ya casi llueve ¿Pero qué? Págalo, papá No va a resistir, va a estallar Cuando aplicas asepsia para borrar todas tus imperfecciones Justo lo que queremos Se pone por aquí, se pone por allá ¿Y qué? Chao Supongo que era algo que tenía que pasar El padre de María tiene cinco hijos Sa, se, so, so ¿Quién falta? No me digas, no me digas, no me digas Pues sí, güey, no mames Osvaldo, ¿cuál es tu apellido? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Usted quién vea, chula es? ¿Y por qué sabe mi nombre? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras ¿Quién mandó? Soy tu profesor de Matemate Reprobado por Grosero Espera No Es demasiado Es demasiado No Diana María escribiendo Ana María Joder ¿Qué? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Diana María Ay, entendí Antes de la cuarentena Oye, oye Después de la cuarentena ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Santo cielo! ¿Y cómo son las noticias en tu país? Y en otras noticias Pelea de gatos provoca Caída de techo en hospital En hospital de Belén ¿Hay algo que quieras decir al público? De hecho, sí Fue la fiesta más épica de la historia Hola, estás bien guapo Gracias ¿Cómo estás? Bien guapo Muy sexy Es que no lo ve Y en otras noticias Japón se prepara Para un eventual ataque extraterrestre Ala, ya Ala, ya Hasta aquí quedamos No, no Ya hasta aquí quedamos Ya valió madre Cuenta algo inocente Que creías de niño Que los niños con los que me juntaba Siempre serían mis mejores amigos Pero luego crecimos Y uno de ellos Me asaltó Chao Mami, ¿qué tú quieres? ¿A qué llevo tu pirañón? Yo quiero robarte Y me ataste un zapatón Y sacar su forno en el pantalón Y a la misma hora que nos daban las clases de inglés a nosotros En la primaria En Estados Unidos A la misma hora les daban la clase de español La emoción, la euforia La pasión Y ese guau Qué magia Qué talento de este chavo ¿El ganador de Peinados Locos es para? Es hermoso Dibujar es mi pasión Si No, no Si Siéntate Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Aguata Aguata, aguata Aguata Se parece a la primera versión de Barre Tal vez esa era la que quería hacer, chicos Eso explica muchas cosas El novio Amor Ya no habrá boda Por el coronavirus Lo lamento mucho La tóxica Ya estoy viendo unos modelos A mí nada me detiene Si, claro ¿Qué le vamos a hacer? Cuando estás jugando con tu novia Uy, 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 uy Bien de amor Corre, corre Sígueme, sígueme Sígueme No me... Y la matan al otro lado del mapa ¿Y si chiquita me oyes? Sí, soy tu papi Ricky ¿Qué pasó? Prohibido fumar Claro, pero chicos Respeten Respeta, pero respeta Aguanta Aguanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chao Me defraudaste, gordo Ya no volveré a creer en ti Hoy tuvimos un examen sorpresa Y quedé muy sorprendida Son los Uchija Psicólogo Ya te dije que el chavo Uchija no existe El chavo Uchija Peleantres ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Pues tú ven Ya no llegan ni a tres men Jaja Tal vez la época de oro Dicen Frankie Rivers Ha llegado a su Pero hey Las risas no faltaron, eh Todos con teléfono Menos yo Jaja Jaja Ala, qué triste No, no Esta generación de ahora ¿Qué pedo? Chao Entonces eres más tonto De lo que supongo Amigos de la primaria ¿Cuántos años tienes? Yo Siete años Amigos Siete años sin bañarte No, 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 no Juro Por todo lo que más he amado en mi vida Que nunca Nadie volverá a humillarme Tú a los 40 años Cuando tu hijo te pregunte ¿Qué es Classroom? No Digas Ese nombre Ah, sí Aquí nunca decimos ese nombre Mis amigos ¿Por qué escribes tan rápido? Yo Soy Veloz Un ganador 42 perdedores Yo desayuno Perdedores Oh my God Más que rápido Más que veloz Soy un rayo Bienvenido al grupo Muchas gracias Esa es la familia Que siempre soñé tener Y Su puta madre ¿Cuál es su poder? ¿Superpoderes? Querer ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Ese no es un poder Querer es poder Ah, sí, bienvenido Ah, no más Sí, cierto Mientras tanto En la conferencia de China COVID-20 ¡Hala! No, no, no COVID-20 Pro ¡Hala! Qué elegancia Debo tenerlo Estás enfermo, Bruce Wayne Día 34 En cuarentena Ya puedo manejar Jutsus Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Cuando tu mamá te deja En la fila del supermercado Y ya es tu turno Respíralo Eso es miedo Cuando salgo bien nervioso Chao Qué pedo, qué pedo El profesor de inglés Perfecto Noexis La perreadora ¿Qué haces? Matando moscas ¿Has matado alguna? Cuatro machos Y dos hembras No mames ¿Y cómo sabes? Ufff Qué buena pregunta ¿Me? Cuatro estaban en el play Y dos en la cocina La feminista Córtalo ya Para que le bajen De huevos Que le bajen De huevos Hola CNN Tengo información secreta Sobre el líder de Corea del Note Pero quiero permanecer En el anónimo ¿Qué? ¿Qué? Y en otras noticias Profesor viajó Durante tres días Para repartir materiales A sus alumnos Que no tienen internet Soy fan de este hombre Ah El pibe que vendió Su Playstation 4 Antes de la cuarentena Y en otras noticias Noticiosas Paranormales Un pollo muerto Despertó Literalmente En la carnicería Y quiso escaparse Zombies Matición El día de alguien Fue arruinado ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? No me digas No me digas Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas No me digas Por favor No me lo digas ¡Ahí está! Chao Quede como un tonto anoche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.